¡Hola! Te doy la más cordial bienvenida a Vidas Entre 60. ¿Hacer ejercicio te hace feliz? ¿Tú qué piensas? Tu cerebro literal se enciende, te sientes mucho más positivo, la tensión se libera. Vamos a hacer cuatro ejercicios. Esto se llama HIIT. Aquí estamos en mi cocina, tu cocina, nuestra cocina. ¡Trabajito! No te olvides de seguir Vidas Entre 60 en redes sociales. Y si quieres volver a ver el programa, lo puedes ver desde YouTube en Canal Claro.